La venganza fría y el corazón arde Lo más probable a estas alturas es que llegue tarde Escribo letras que a veces ni el menda entiende Lo más sencillo es que nos lleve la puta corriente Amor de madre tan profundo como el arte Hablar por las espaldas cosas de cobarde A veces solo es como quiero recordarme Las malas lenguas quedan fuera de este baile En la memoria guardo todo y todo queda dentro Noches oscuras perdidos en cualquier antro Mañana lloverá lo que no está cayendo Las tardes en estudio con el Dani lo reviento Va, ya perdí el tren me quedo tirado en la Renfe Menos envidias del que tienes ahí enfrente La realidad inevitable como siempre Los pálpitos de vida que se notan desde el vientre Volvé a nevar en esta esfera tan quebrada Los juicios de valor que se perdieron en septiembre Una triste sonata lejos de sus cuentos de hadas Aquí nunca pasa nada y vuelvo a redimirme Llorando al sol al ver que hieren sus dominios La superficie rebosando amor y odio Veneno bajo piel enriqueciendo uranio Las cartas boca arriba demostrando lo que es obvio La mala vida que llevas pasa facturas ocio Falsas banderas muestran que esto es juego sucio Son esas pérdidas que dejan un vacío Sobre el tiempo nada te hacer contra todo le sonrío Contra todo le sonrío Dime a qué juegas Dime a qué juegas Tu fecha llegará de todas maneras Demostrando lo que es obvio Amor de madre como un arte Ausencia de valores en sus juicios Fuerza y constancia, recompensa y sacrificio Que la experiencia llega a base de oficio Yo con los míos recitando como siempre La GNS suena todos los noviembres La GNS suena todos los noviembres Yo aquí parado la música y mi zen, mi zen Van 24 ya y disfruto en cada baile De cada frase soy un puto rehén, rehén Si no lo captas tronco te lo escribo en braille Poco remedio para aquel que no ve, no ven Cuando la palme firmaré que me destilen Brinda por ellos los de ahora, los de ayer Que los que valgan de verdad, hijo, van a responder ¿O qué? Me dicen que lo que, Fran, repito otra vez Venga, queremos rap que haga que vibre en sus sustancias A veces solo tres, a veces más de cien Y otra vez, olvido que se notan las ausencias Uniendo estrés con mis compadres Madin Turquist Hoy los problemas los cogemos de raíz Pero en tus ojos que lo sientes, no como un desliz Me quito los grilletes y arde el mic Y arde el mic Cuidado ¿Qué es que es así? Si no es así Gracias por ver el video.